Este video es presentado por Rex, Ilustración y Tattoo, Games Plays, el lugar de los videojuegos, Horrors Plays, el lugar del terror. La directora mexicana Lila Avilés sorprendió con su ópera prima a la camarista, no solo por la honestidad de su relato, sino por el pulso firme con el que dio forma a uno de los debuts más sobresalientes de la década pasada en el panorama fílmico nacional. Alejándose de sentimentalismos y demostrando un sobrado conocimiento del lenguaje cinematográfico, la película que fue seleccionada por México como su representante en la carrera por el Oscar consigue con pocos diálogos una mirada sensible y empática sobre la rutinaria vida de su protagonista, una empleada de limpieza en un hotel de la Ciudad de México que es a la vez el reflejo de millones de personas en este país. Cinco años después, la cineasta repite la hazaña de entregar una de las películas más sobresalientes del año y que nuevamente es la apuesta mexicana que buscará una nominación a los premios Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional. Totem es la historia de Sol, una pequeña de 7 años que pasa el día en casa de su abuelo para ayudarle a sus tías Alejandra y Nuri a prepararla que posiblemente sea la última fiesta de cumpleaños de su padre Tonatiuh, quien con tan solo 27 años se ve aquejado por un agresivo cáncer que parece no cederá ante las quimioterapias. Conforme las horas pasan, la atmósfera en la casa se va tornando caótica. Poco a poco, vamos siendo testigos de la crisis física, emocional y económica que alberga las paredes de la gran casa del abuelo. Por el retrato de una realidad dolorosa en el entorno familiar desde la perspectiva infantil, la película evoca a la también mexicana manto acuífero del director Michael Rowe. Y al igual que en su ópera prima, la realizadora propone una aproximación a la vida interna de su protagonista a través de sus silencios y su mirada atenta despojada de prejuicios que atestigua cómo en la desesperación no verbalizada, cada uno de los familiares de Tonatiuh le hace frente a su enfermedad de la mejor manera que pueden, ya sea acudiendo desesperadamente a curanderas evidentemente charlatanas para que le hagan una limpia a la casa, refugiándose en la cocina con el pretexto de estar muy ocupadas preparando un pastel especial que debe quedar perfecto, o echando mano de sesiones alternativas de terapias cuánticas sobre el manejo y la canalización de energías para curar al moribundo casi de manera milagrosa. Un ave rapaz que con tanto ahínco busca espantar el abuelo, o ese último cuadro pintado por Tonatiuh que se convertirá en el objeto del título para la pequeña Sol, son solo un par de los simbolismos insertos en el guión firmado por la propia directora y que funcionan como elementos narrativos con los que refuerza su mayor virtud. La manera auténtica y conmovedora de explorar la cotidianidad y las costumbres familiares mexicanas que deben confrontar un trágico destino anunciado y que es capturada por medio de planos cerrados filmados con cámara en mano y en un formato de pantalla casi cuadrado. Obras como El espíritu de la colmena de Víctor Erice, La ciénaga de Lucrecia Martel y Verano 1993 de Carla Simón resuenan también en la nueva película de Lila Avilés, una obra mayor en el cine mexicano contemporáneo que la consolida como una de las realizadoras más talentosas de nuestro país. El espíritu de la colmena de Víctor Erice